¡Hola, jóvenes semidioses! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os traemos al gran héroe de la mitología griega, ¡Hérzulé! Hubo un día en el que Zeus pensó En que Zeus pensó Me ha gustado la mujer de ese Anfitrión Estupis nieto Me importa un plego Y se fue con su mujer Y cuando termina vuelve a Anfitrión ¡Él volvió! ¡Hola, almena! ¡He vuelto! ¡Te voy a dar mi amor! Y tras un tiempo Nacen gemelos De distinto padre Es algo posible Lo hemos comprobado Críricles y Hércules Era que era la mujer de Zeus No estaba contenta con los escarceos amorosos de su marido Y decidió intentar matar a los gemelos Enviando unas serpientes Pero no contaba con su fuerza corosal Malas es la hondura Estando en la cuna Crepe siendo un animal La lira aprendió a tocar Mató a su propio y sin pensar Con su fuerza derrotó A un león en Citer Y tuvo un ejército de hijos ¡Yeah! Con Megara se casó Y aún más hijos ¡Engendró! Y era con su magia Nuestro héroe lo que dio Se carga a sus hijos ¡Yeah! Arrepentido acude al oráculo de Delfos Que le dice que debe superar doce trabajos impuestos por el rey Euristeo Así que parte a la aventura con su sobrino Yolao Mató al león de Nemea Mató a la hidra de Lerna Capturó a la cierva de Cerinea Capturó al jabalí de Rimanto Limpió las cuadras de Auquía Mató a los pájaros del lago Estínfano Capturó al toro de Creta Robó las cheguas de Tiómedes Robó el centurón de Hipólita Robó el ganado de Gerión Robó las manzanas de las esperidas Y sacó a Cerbero de los infiernos Lo consiguió Y después de esto se sintió mejor Se sintió mejor Se casó con dos princesas Géligón Y una le mata Con una mata Que llevaba sangre Que era de un centauro Que era venenosa Y se prende fuego ¡Oye! ¡Me quemo leche! Y así termina la canción De nuestro Diego Campeón Pero antes hay que hacer mención De aquellos a quien dio su amor Fueron muchos y variados ¡Bien! Plutarco nos dice solo unos pocos Abdero, Ameto, Adonis, Corito El Ágata, Seufemo, Frixo, Ilas Y Fito, Jasón, Néstor, Nireo Filoctetes Y Yolao Su puñetero sobrino Los abarro a todos Amos, gracias y amados Aleluya El Julio El Julio El Julio El Julio El Julio El Julio Gracias.